Acá se ha diferenciado con total claridad independencia de neutralidad. Nosotros, por lo menos la mayoría de los que están acá, estoy seguro que no somos neutrales. No somos neutrales frente a la desigualdad, no somos neutrales frente a la marginalidad, no somos neutrales ante la venta o ante la enajenación del patrimonio nacional. Nosotros no formamos parte de esa rosca, contradicción oligárquica, contradicción gorila que se formaba en la vieja Universidad Nacional en la Facultad de Derecho. Si consideramos que en el fondo acá lo que se está jugando son hegemonías, si se sigue conservando la hegemonía de una rosca fundada en razones de clase, en compromisos políticos, la rosca de los que van a la embajada, la rosca de los que participan en los congresos en Miami, la rosca de los que reciben sugerencias de la embajada y luego formulan sus cargos en función de esas sugerencias, o está la otra, la que formamos todos nosotros que somos trabajadores del derecho, pero que por otra parte tenemos conceptos que no los hemos abandonado ni pensamos abandonarlos en la puerta de nuestros despachos.